Música Me hirió el pecado, fui a Jesús Móstrele mi dolor Perdido, errante, vi su luz Bendí, comenzó amor En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz Mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salvo En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Que hoy me da Perfecto amor En la cruz En la cruz En la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré En la cruz En la cruz En la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo Los graneros, del Señor, del Señor Los graneros, del Señor, son muy hermosos Los contemplo con amor Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Alabando al Señor Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla Está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su gran héroe yo voy Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar Música La corona de justicia ya está Música Preparada al que luche hasta el fin Música El Señor Música El Señor justo pues le dará Música En el día que tendrá que venir Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Música Padre Ayúdame siempre a vivir Música Solo por ti Música Si solo por ti Música Hazme Hazme Como tú quieres que sea yo Y que Señor Todo seas para mí Música Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor Música 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 Me Lo mejor, de mí lo mejor Padre, haz que tu faz brille en mi ser Mi alma sabrá que tú eres mi Dios Quita aquello que me aparte de ti Siempre mi voz, gozo halle en ti Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Padre, enséñame a valorar mis días que son Quiero, siempre vivir mis días por ti Y tú al venir, preparado estar Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar, Señor de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor De mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor De mí lo mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando todos me desechaban y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste En tus manos me tomaste y con amor mis llagas curaste Te doy gracias Te doy gracias Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Gracias Muerto en delito y pecados Así me encontraba Perdido Yo completamente No tenía ni una esperanza Gracias Allá en el Monte Calvario Allá en el Monte Calvario Viste tu vida Por mí Por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú Tú me has dado vida eterna Tú me has dado vida eterna Hoy Hoy Sólo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias, mi Señor No tengo con qué pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Con tu sangre la pagaste Música Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado en la batalla, Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor De su amor no me quiero apartar He peleado en la batalla, Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha vencido A su pueblo le tendrá que dar He peleado en la batalla, Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado en la batalla, Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar El poder del cristiano Está en Jesús Está en Jesús El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orar siempre, siempre Porque la respuesta es de la oración Si el enemigo caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si lloras Si lloras ferviente Con toda tu mente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás El poder del cristiano El poder del cristiano Está en Jesús Está en Jesús Si llorar Si lloras ferviente Si lloras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrás En el Contract Y tú ferirte Y tú ferirte ¡Horly en tu mente! Olajuje Y túEouje Ounal En laiva País Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo, podrás en su amor Tan solo hay poder en mi Jesús Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él vertió Tan solo hay poder, sin igual poder Sentado en la sangre que él vertió Sentado en alta majestad Es digno del amor Al Rey de gloria y paz No es digno tal Y bendecida al inmortal Tal por toda eternidad A Cristo coronar Señor de nuestro amor Al Rey triunfante Que se le dan Glorioso del Señor Patente Rey de paz El triunfo con su amor Y por su muerte de dolor Grande amor mostró A Cristo coronar A Cristo coronar Señor de vida y luz Con alabanzas proclamar Los triunfos de la cruz A él solo a tocar Señor de salvación Lo por eterno triunfante De todo corazón Hijo que no descansó Amor. O Evangelho que no descansó Todaнь. бretns A misericordacht De todo corazón Amor. De todo corazón Mi dulce salvador Mi bien, mi paz, mi luz Mostró mi sueño en tu amor Muriendo en tu cruz Masco y triste envuelvo en él Un solador y amigo fiel Un solador y amigo fiel Es Jesús Cristo es mi dulce salvador Su sangre me compró Con sus heridas sin dolor Perfecta paz me dio Dicha inmortal la ya tendré Con Cristo siempre reinaré Dicha inmortal la ya tendré Con Jesús Cristo es mi dulce salvador Por él salvado soy La roca del eternidor En quien seguro estoy Gloria inmortal la ya tendré Con Cristo siempre reinaré Gloria inmortal la ya tendré Con Jesús La roca del eterno La roca del eterno Cuando andemos con Dios Escuchando su voz Nuestra senda florida será Si acatamos su ley Él será nuestro Rey Y con él venaremos allá Cuando Cristo murió Nuestro llanto enjugo Proclamar le debemos Proclamar le debemos Lo ayer Gozarás del amor De tu Rey Señor Si obediente le entregas Tu ser Obedecer Obedecer Con Leemos en la Biblia De un rapto De la tierra a las nubes Ascender Leemos de las bodas De lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones De cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire Un encuentro con Jesús En el dulce hogar Más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire Un encuentro con Jesús En el dulce hogar Más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro Cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto Ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire Un encuentro con Jesús En el dulce hogar Más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Un estirado celestial Bien есть desát Friends Adiós al verguiden En el encuentro Jian S.B. Josef Para andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi ser da su goya tener, y su voz se fluir, pues promete vivir, con aquel que obedece por fe. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, con Jesús estaré. Su trabajo y penar, tengo aquí que acabar, rico pago en Jesús por temprar, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, con Jesús estaré. Nunca pude saber, de su amor en placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, justo que el que obedece por fe. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, con Jesús estaré. Si el amigo eres, sentaré a sus pies, y a su lado el camino andaré. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, con Jesús estaré. Si el amigo eres, sentaré a sus pies, y a su lado el camino andaré. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, con Jesús estaré. AXIE 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!